En el cielo que van, estás viendo Televisión Martín. Hola amigos de Cuba y el Mundo, yo soy Karen Caballero y como siempre les saludo y agradezco mucho su compañía. Ayer les prometí que tendría conmigo nuevamente a Ginny Milgram. Muchas gracias Ginny por estar con nosotros. Hola, gracias Karen, un placer. Escritora, genealogista, investigadora. Y gracias a estas investigaciones, tú descubriste después de haber crecido siempre en el cielo de una familia católica, que tus antepasados son judíos y te convertiste entonces a tu religión. Correcto. En base a esto, encontraste a 15 abuelas. Se dice fácil, 15 abuelas, se dice rapidísimo. Pero encontrar 15 abuelas todos esos años por ahí y por allá, ¿a qué año llegaste Ginny? Bueno, las 15 llegan a 1545. Imagínate tú. Y las 22, que fue lo que logré después, es 1405. Y en base a esto has escrito historias sobre lo que has investigado de tus abuelas judías. Y también, bueno, pues el libro más reciente que lo presentas ahora pronto en estos días aquí en la ciudad de Miami, es las recetas de mis 15 abuelas. Y aquí hay de todo un poco, de las abuelas de verdad. De las abuelas de verdad. O sea, son recetas de ellas de verdad. Claro, claro. ¿Quién mejor que las abuelas para cocinar, no? Correcto. Y estas recetas aparecen un día cuando mami se enferma aquí en Miami. Las sacamos de la casa, las llevamos a un sitio. Y me encuentro una maletica llena, llena de papelitos, escritos a mano, antiquísimos de recetas. Pero recetas tan antiguas que decían cosas como un huevo lleno de aceite, un vasito lleno de harina. Así, pero, y decido que realmente... Un huevo lleno de aceite. Es como una medida. Claro, entonces, ¿qué tamaño de huevo y qué tipo de aceite? Entonces, realmente era tan difícil. Pero vi que las recetas empezaban en España, porque los ingredientes españoles. Y después, cuando, por ejemplo, llegan a... Mi familia fue de España a Cuba, otra parte fue de España a Canarias, a Colombia, de Colombia a Costa Rica y de Costa Rica a Cuba. O sea, como llevo cesto de esa trayectoria, cada vez que iban de un país al otro, iban cambiando los ingredientes. Y aunque no estaban firmados y no decían nada, yo casi podía ver por los ingredientes. Por ejemplo, si tenía ron, yo sabía que era de Cuba. ¿Y si tenía ron? Si era de anís, yo sabía que eran de España. ¡Qué interesante! Entonces fui, por ejemplo, tengo la receta de las abuelas que escribieron de Chiricaya, que es un postre costarricense. ¡Qué maravilla! O de los huevos moles. O sea, que toda la historia cultural de las abuelas, yo aprendí todo lo que eran que hacían los hombres, pero la cultural de las abuelas fue a través de esta receta. Ahí las conocí. Y las has resumido todas en un libro. Lo transcribí todo a medidas que más o menos, por ejemplo, un huevo lleno de aceite, vamos a decir una cuarta taza. Entonces, cuando ya lo puse todo, lo escribí todo en inglés, Michael me dice, tú vas a cocinar todo eso, estás loca. Entonces, ahí le empiezo a dar estas recetas a amigas y colegas en todas partes del mundo. Y cada receta tuvieron que hacerla cuatro, cinco y seis veces para llegar a las medidas correctas. Y ahí nace el libro de las quince abuelas. Con las medidas correctas actualizadas. Y te he traído unas galletitas, estas son las aceitadas zamoranas y estas son unas coronas de almendra. Ay, esas coronas de almendra, Ginny. Por favor. Estoy aquí aguantándome. Porque el olor, y mira, y te traje el delantal de mis quince abuelas para que cuando leas las recetas puedas. Las recetas de mis quince abuelas, Ginny Abuelas, por Ginny Milgram. El delantal, Ginny, definitivamente tiene que venir junto con el libro porque yo, para la cocina, tengo que aprender. Ah, ok. Tengo que mejorar. Pues aquí tienen, y tienen un olor increíble porque esto tiene anís, eran de España. No, 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 delicioso, señores. De verdad que esto huele demasiado bien. De verdad que me estoy controlando. Ahí están las galleticas. Por suerte no las vi antes de comenzar el programa porque si no creo que no hubiesen llegado hasta aquí. Y ahora me estoy controlando aquí, frente a cámara. Deja que terminemos el programa. A ver, Ginny, tus libros e investigaciones te han llevado a sitios y lugares importantísimos. Por ejemplo, has hablado del tema judío en el Parlamento Europeo. ¿Cómo fue esta experiencia? Eso fue en enero de este año, me llevaron para hablar en la semana de antisemitismo. Porque realmente consideran, el pueblo judío consideran personas que han regresado como yo, es llevar luz a la oscuridad. Y como el antisemitismo en Europa está tan violento en estos días, querían que yo diera un poco de aliento a hacer la luz en el medio de toda la oscuridad. Hablo de este tema, hablo en Israel, he hablado tratando de como ayudar, que ayuden a personas como este muchacho cubano que me ha escrito, y tratando de que abran las puertas a los ancestros, a todas estas personas que tienen esto ancestral. Lo más interesante que te quiero comentar del libro, si ves el libro, ves que tiene esto que está aquí en este plato. Es como un cordero, ¿no? Claro, pero se llamaban las chuletas Tía Paulita. Y estas chuletas es lo que comían los criptos judíos, están hechas de pan. ¿De pan? Están hechas de pan, es como una torreja. Porque en aquella época tenían que pretender que estaban comiendo cerdo, porque si dejaban de comer cerdo, que es prohibido para nosotros, ahí mismo los prendía la Inquisición. Sí. Entonces tenían que pretender en sus casas que estaban comiendo cerdo. Ahí nace esta receta con ají, con caramelo, entonces ellos se sentaban a la comida, los vecinos veían que estaban comiendo cerdo, entre comillas, y realmente son torrejas. En realidad este libro es recetas con una historia interesantísima. Una historia increíble. En ningún momento, en toda la trayectoria de estas recetas que vienen 500 años, en ningún momento mezclaron la leche con la carne, que es algo muy prohibido para nosotros, una de nuestras leyes dietéticas. No mezclamos leche con carne. ¿Por qué? Porque es una de las prohibiciones de ser kosher, que son nuestras leyes dietéticas. Y en ningún momento lo hicieron las abuelas. El comer cerdo, sí, cuando llegaron a Cuba, pero eso fue, los 400 años se mantuvieron todas estas recetas sin comer cerdo, hasta que llegaron a Cuba. Pero esta es una receta de los 1500, la que está en la comida. Qué interesante. Háblame entonces de los eventos de la reconexión. La reconexión con tus ancestros y también con las nuevas personas que has encontrado a lo largo de todo este procedimiento. Las nuevas personas, interesantes que dices, porque hay una organización que se llama Reconexión, que se llama Reconectar. Y hay muchas personas ayudando. Por ejemplo, cuando yo estaba regresando, yo tuve que regresar sola. No había nadie que le diera la mano a uno, no había nadie que te dijera, mira, te vas a sentir sola, te vas a sentir que estás en esta trayectoria sola, porque la familia lo dejan a uno atrás. O sea, la familia no entiende y no soy solo yo, nadie entiende. Entonces, por mucho tiempo no me hablaron las amistades antiguas, los que fui al colegio. Pero sí. ¿Pero por qué? Porque estoy dejando atrás lo que la gente no se siente cómoda con los cambios. Ya después de mucho mayor que estoy ahora, pues obvio que ya he reconectado con todos los que estaban antes. Pero las personas hoy día, aunque yo no pueda hacer nada, por lo menos los escucho. Porque es duro, es muy duro. Pero qué triste saber eso, Ginny, que porque estás tratando de encontrarte contigo misma, que es tu derecho, además, las personas que están en tu entorno. Pero es duro. No te entiendan, ¿por qué? O sea, esa es la opción también de cada individuo, ¿no? Claro, pero a una mamá no le gusta que de repente no puedas comer en su casa, porque no siguen las leyes dietéticas. Entonces, es muy duro para una familia. Es muy duro que una persona de repente se vaya a otro tipo de vida por completo. Entonces, no es fácil, no es que no fue fácil para mí, no es fácil para nadie. Entonces, estas organizaciones lo ayudan a uno a reconectar. Yo ayudo a la gente, solo escuchándolos. A veces yo digo, ¿qué es lo que quieres? ¿En qué te puedo ayudar? No, solo quiero contarte. Y eso es realmente... Es importante. Es importante. Ser escuchado. Claro. Y sentirse acompañado, ¿verdad? Correcto. Yo a veces les pregunto, ¿quieres regresar al pueblo judío? No, eso es muy complejo. Entonces, ¿qué quieres hacer? Nada más que quiero contarte. Perfecto. Y tú estás ahí para ellos. Correcto. Recibiendo muchos, cientos de mensajes cada mes. Para las personas, si no vieron, que están viendo el programa de hoy, si no vieron el de ayer, donde Ginny cuenta en detalle cómo fue este proceso de encontrar a sus antepasados siglos atrás, bueno, pues está todo en el programa de ayer. Así es que búsquenlo si quieren informarse y no lo vieron. Bueno, pero sigamos. Es importante lo del ADN también. Es un tema muy importante en tus investigaciones. ¿Por qué? Correcto. El ADN, y hay tantas pruebas hoy día, hay muchas empresas que ofrecen este tipo de... Hay que investigar cuál va a tener el... ¿Cuáles son realmente creíbles? ¿Cuáles son creíbles y cuáles no son? A mí me gusta mucho una que se llama Family Tree DNA y otra que se llama MyHeritage. Porque las demás te dicen información, vamos a decir, de salud, pero si de verdad quieres ver los ancestros, estas serían las dos. Lo importante es que si, por ejemplo, tú eres adoptado o no conoces nada, la gente me contacta, no sé quién es mi abuela, tú te haces las pruebas de ADN y ahí te sale quiénes son tus primos genéticos, que puedes empezar a contactar a los primos genéticos para ver de dónde eres. Yo me contacto con primos genéticos continuamente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿La prueba? Sí, ¿cómo se lleva a cabo todo este proceso? Bueno, uno paga más o menos, si están en venta cuestan como 59 dólares. La gente piensa, y no es sangre, también la gente piensa, esto es saliva. Te mandan un vasito con una brochita, te haces dentro del cachete, lo mandas y a las cuatro semanas te mandan todos tus primos genéticos, te mandan todos tus ancestros, te dicen de qué país provienes y de qué país son tus primos genéticos, y ahí los puedes empezar a contactar. ¿Y también los porcientos que tienes de tus antepasados? Porcientos que tienes, por ejemplo, si eres asiático, si eres judío, es que nací, si eres judío, sefaradí, si tienes sangre de esquimal, o sea, el maya, te lo dice todo. Sí, puede ser de todo. De todo. Qué interesante. Es una cajita de sorpresa y tienes que estar preparado para aceptar lo que te dicen. Pero claro que sí. Lo importante yo creo siempre es estar orgulloso de las raíces de uno, ¿no? Claro. Saber que de dónde uno viene, sentirse bien con eso. Claro, y hay muchas personas que se sienten esta cosa que me sentía yo por dentro, que tienen un poco de temor de hacerse el ADN, porque, ¿qué pasa si no es, por ejemplo, que quieren ser judío y no sale judío? Pues no siempre sale todo. Por ejemplo, si uno tiene una incidencia muy alta español y norte de África, normalmente es sefaradí porque los españoles se fueron para el norte de África, o una incidencia muy alta griega, eso también. Qué interesante, qué interesante. Ahora, te has convertido en una experta genealogista. Definitivamente, 15 años, te tomó encontrar a tus 15 abuelas. Correcto. Hablemos un poco más de ese proceso. ¿Cómo fue? Ese fue un proceso muy tedioso. Realmente tuve que empezar en Cuba. Entonces, porque para poder comprobar que yo tenía un linaje sin interrupción, yo tenía que hacer que no podía faltar ni un eslabón. Entonces, tuve que empezar en Cuba hasta que ya el hilo salió hacia España. Entonces, realmente, yo traté de hacer todas las líneas saliendo de mis abuelos. Que entonces, yo busqué 28 líneas saliendo de mis bisabuelos. Son 32 totales. Yo llevé las 28 líneas hasta los 1500, y yo encontré que de las 32 líneas de mis abuelos, 28 fueron a los criptos judíos. O sea, no era solo mi línea materna, mi línea paterna, los abuelos, la parte derecha por izquierda, los bisabuelos, los tatarabuelos, eso todo iba derechito a los criptos judíos. Se fueron juzgados en la Inquisición de México, de Lisboa, de España, de Cartagena, Colombia, de Cádiz, España. O sea, mi familia, el judaísmo fue tan fuerte que yo creo que eso fueron memorias genéticas que llegaron a mí. Eso, la memoria genética. ¿Cómo se explica? Eso, yo di una charla en una conferencia muy importante aquí en Estados Unidos que habían 20 mil personas hace cuatro semanas. Y cuando yo empecé a hablar de la memoria genética, se levanta a hacerme una pregunta un geneticista, un médico, y él me dijo que el próximo paso que vamos a ver en los próximos 18 meses va a ser que el ADN aguanta memoria, no solo decir nuestro parentesco, sino que aguanta las memorias. Porque cuando yo fui al pueblo de mi abuela, que es este que está aquí. Que aquí vemos en la portada del libro. Correcto, y este es mi bisabuela. Tu bisabuela en una de las calles. En la calle del pueblo. Cuando yo llegué a ese pueblo, yo tenía memorias de haber caminado esas calles y jamás había estado en ese pueblo. O sea, que yo sé cosas que no tengo manera de saber. Y otra cosa es que yo tengo un temor no natural al fuego. Y casi todos mis ancestros los quemaron. Que fue por haber sido quemado. Sí. Y de toda la vida tuviste ese temor por el fuego. ¿Desde niña? Desde niña, desde baby, desde todo. Yo no puedo ver nada con fuego. Y a mí me fue muy difícil y muy impactante ponerle esta cubierta al libro porque es la pira del fuego. Y me fue difícil porque cada vez que lo veo hago así porque tengo un miedo increíble. Nunca me ha dado ningún problema. Le tengo pánico. Entonces, para mí eso es una memoria ancestral. Claro que sí. Ahora, digamos, ¿cuándo se presenta este libro aquí en la ciudad de Miami? Yo estoy muy emocionada con eso. Eso es el 6 de junio. En pocos días. En pocos días. El jueves 6 de junio a las 7 de la noche en el Centro Cultural Español. Y ahí lo que vamos a tener en la 1490 Biscayne Boulevard, vamos a hacer toda una degustación de postres. Voy a hacer las galletitas de las almendras. Vas a tener toda esta demostración. Voy a preparar y tengo una amiga que me va a ayudar a preparar muchas de estas galletitas y todos los que vengan vamos a tener la venta el libro, los voy a firmar y todo el mundo va a recibir su delantal cuando tengan su libro. ¡Qué maravilla! Ahora, 15 abuelas, ¿por qué en el judaísmo es tan importante el papel, lo que representa la mujer, la abuela, la madre, la parte materna y no tanto la paterna? Bueno, eso realmente es algo porque siempre se sabe quién es la mamá. Eso es cierto. Yo esperaba una explicación. No, no, no. Es eso. Es eso, que sabes porque sale el del vientre y es la mamá. Y la otra es la abuela. Pero bueno, ahora con el ADN también se puede saber fácilmente quién es el papá. También se puede ver que no es el papá, pero realmente el linaje judío siempre ha sido maternal y sin interrumpir. Y así sigue. Claro, y si alguien está buscando esto y que Dios no lo quiera, se muere una de las abuelas, se acabó la cosa. O sea, cada abuela tiene que haber tenido una hija. Claro, es cierto. Y tenía que haber sobrevivido esa hija porque estamos hablando de muchos años atrás. Claro. Tenía que haber sobrevivido esa hija y tenían que tener más hijas para poder llegar a esto. Por supuesto. Tú empleaste recursos personales en toda esta investigación de 15 años. Correcto. Siempre fueron recursos personales. Y en este momento estoy muy involucrada en un proyecto que lo comencé yo a nivel internacional, que estoy tratando de que conseguí el dinero en Israel en una empresa que precisamente de ADN, MyHeritage, y ellos me están apoyando completamente con el dinero para digitar todos los expedientes de la Inquisición para que otros puedan hacer esto sin gastar un centavo. Qué bueno. Pero estoy recibiendo muchísima resistencia en España y en Portugal. ¿Por qué? Porque no quieren que esta historia fea salga. Y la realidad es que... Que la historia es fea, pero es historia. Es una historia fea, pero es nuestra historia. Es la historia. Y entonces estoy teniendo en estos momentos que usar mucha influencia política en la Unión Europea para ayudarme a que... porque me están cerrando puertas y tengo el dinero para hacerlo. No yo personalmente, pero tengo una empresa validando atrás de mí con todo esto. ¿Por qué te has decidido tan valiente y tan insistentemente en seguir este camino? Yo creo que yo no tenía que comprobar... Yo creo que ser tan... tener esta fuerza es algo que nos caracteriza como ser judíos, que trabajamos, que somos así. Yo creo que yo no tenía ni que producir un papel para comprobarlo, solo con este tipo de voy a seguir y este es mi camino y lo voy a hacer. Esto es algo sumamente... Así es como somos. Somos muy trabajadores. ¿Crees que puedes ayudar entonces a muchas personas? Yo estoy esperando que con esto, porque murieron, como sabes, quemados y dentro de los procesos están las genealogías. Y solo tienes que poder accesar eso en el Internet para poder... Pero en este momento están cajas selladas en el piso en estos archivos. Así que sí, se pueden ayudar a miles. En el programa anterior me decías que desde muy niña no te sentiste parte del catolicismo, que es la religión en la que naciste realmente. ¿Por qué? No sé, me sentía diferente. Estudié completamente en colegios católicos. Yo estaba estudiando... El colegio católico se estudia como si fuera... Estás estudiando historia u otra cosa. Y yo no podía creer muchas de las creencias. Yo fui más atrás porque el judaísmo es la base de la religión católica, obvio. Entonces, yo muchas de las cosas yo no las creía. Y yo tuve que regresar a lo básico, al principio. ¿Crees que entonces es la memoria genética? Algo, o memoria en el alma, eso ya está un poco fuera de mi alcance. Quizás lo veremos en el futuro, pero yo no soy la única. Todos los que se me acercan se sienten. Todos empiezan. Los e-mails empiezan igual. No sé por qué me he sentido judía toda la vida. Ok, tienes estos libros, tienes todas estas investigaciones que sigues en pie, tienes todos los mensajes de las tantas cientos de personas que te escriben, tienes un esposo paciente que te apoya en todo y ahí está, pero también hay que atenderlo. Claro. Sí, tienes tu familia, o sea, tienes el día bien ocupado. ¿Qué proyectos además estás haciendo? Bueno, en este momento, como sabías que tenía otro proyecto, en este momento estoy terminando un libro de cocina cubana kosher. Interesante, cubano kosher, ¿cómo es eso? Bueno, tenemos muchas leyes dietéticas, no podemos comer camarones, no podemos comer langosta, no podemos comer cerdo. Entonces, cuando yo me convierto al judaísmo con todas estas leyes kosher de la comida judía y me encuentro con todas estas leyes y digo, no, 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 yo no voy a dejar de comer mis comidas. Ahí aprendí. Porque tú me dijiste en el programa anterior, cubana no vas a dejar de nunca. Cubana no voy a dejar. Entonces, me encontré, ¿cómo voy a hacer la paella? ¿Qué es lo que voy a sustituir para el jamón? O sea, que no podemos comerlo. Entonces, a través de los años fui cambiando todas mis recetas cubanas a recetas que cumplieran las leyes dietéticas. Y ese es mi próximo libro. Eso no tiene nada que ver con memoria, eso soy yo queriendo comer mis comidas cubanas. Tu aporte a la actualidad de esa mezcla de la cubanidad con el judaísmo. Correcto. Y ese va a ser mi próximo libro, que es la comida kosher cubana. Qué bien. Ahora, lamentablemente, Ginny, en Cuba sabemos que la situación de los cubanos es horrible. En todo sentido, en términos de libertades, en términos de toda su vida en general, pero la comida también escasea, toda la vida ha escaseado en estos 60 años de una forma u otra. ¿Cuál es tu mensaje para los cubanos en Cuba? Una cubana que tuvo que salir con la llegada de Fidel Castro al poder, como me decías también en el programa anterior, a esos cubanos que siguen en la isla y que definitivamente trabajan cada día para poder poner un plato de comida en la mesa, que en democracia y en abundancia es algo tan normal como hacer unas recetas de cocina, pero en Cuba realmente la madre cubana tiene que salir a luchar, a buscar el poder poner el pan en la mesa de sus hijos, con mucho trabajo realmente. Correcto. ¿Cuál es tu mensaje para ellas? Yo diría que el mensaje más importante es siempre mantener la esperanza y la luz, porque realmente cuando algo parece que está tan cerrado, que no hay fin, que todo luce negro, siempre al final hay una esperanza y la luz. Y todo, todo, todo en la vida tiene un fin, antes o después. Así que yo creo que con lo duro que es, debe de uno siempre buscar ese rayito de luz y esa esperanza para seguir adelante. Hablamos de la importancia de la mujer dentro del judaísmo y yo siempre digo que también la mujer cubana en sí ha sido siempre una mujer muy valiente y muy fuerte para poder enfrentar todo lo que nos ha tocado definitivamente. Claro. Tengo muchos amigos que son cubanos judíos o judío cubano. Jubens. 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 Tengo muchos amigos así. Te pregunto, ¿tú tienes también muchos amigos que son judíos cubanos? No judíos cubanos, pero tengo, mis mejores amigos son judíos colombianos, o sea, hispanos, judíos mexicanos, judíos. Entonces, en la comunidad donde vivo yo hay dos o tres nada más de los judíos cubanos, pero sí, mi grupo es hispano. Y hay muchos así. Muchísimos, muchísimos. La comunidad judía está por todo el mundo, ¿no? Correcto, está por todas partes del mundo, desafortunadamente poniéndose más chica en Europa por el antisemitismo, está muy duro. Eso es una realidad preocupante. Sí, es una realidad. Yo te había comentado antes que cuando yo he estado viajando a Europa a dar charlas, que mi esposo y yo nos han llevado la militar, el guardaespaldas, nos lleva militar del hotel a la sinagoga. O sea, que esta primera vez que nos pasó el año pasado, un par de países en Dinamarca, en otros países que están en Bélgica, con completamente, uno va bajo guardia cuando vamos a rezar a nuestra sinagoga, hay guardias en la puerta, no podemos ir sin guarda. O sea, está preocupante inclusive en este país. ¿Cómo se puede frenar ese sentimiento? Yo no creo que... Anticenita. O sea, siempre lo he dicho, todos los sentimientos contra una persona por simplemente ser de una religión o de una etnia es inaceptable. ¿Por qué está pasando esto y cómo se puede, qué se puede hacer? Yo creo que no podemos hacer nada más que pasar esta etapa. Nosotros, el pueblo judío ha visto que esto viene como olas en la historia. Estuvo la ola tan negra del holocausto en Alemania. Y ahora fue la ola de la Inquisición que fue otra. Yo estoy tratando de traer luz a una época muy negra y por eso hablamos antes que no quieren que salga. Pero esta es la ola del pueblo judío y es lo que estamos viviendo, es nuestra realidad en este momento. Habrá otros momentos mejores, pero esta es nuestra realidad en este momento. Pese a los peligros de los que me estás hablando, las personas siguen buscando a sus ancestros y siguen buscando sus raíces judías. Correcto. Y eso también hace que la comunidad crezca, ¿no? Correcto. Y la comunidad debe de crecer y tiene que crecer porque siempre perdemos mucho. Perdimos seis millones en el holocausto. Entonces, muchos dicen, bueno, porque los judíos tienen muchos hijos. Bueno, sí, tienen muchos hijos, pero tenemos que reemplazar lo que nos pasó. Claro, claro, pueblo judío, pero son como siempre lo digo y se lo digo a mis amigos judíos que siempre los han admirado porque tienen una pasión y un, como decimos los cubanos, un empuje para echar para adelante. O sea, ustedes han pasado por tanto, han sufrido tanto a lo largo de las décadas, pero así todos siempre renacen y siempre siguen adelante y son muy trabajadores como tú. Sí, y realmente yo me siento muy orgullosa también, no solo de ser judía, sino cubana, porque creo que estoy en una posición muy especial para ayudar a todos aquellos judíos que quieren regresar o los mismos, el pueblo judío cubano o hispano. Creo que estoy en una posición muy especial para poder hacer eso. Definitivamente, Ginny, y estás haciendo una gran labor, incansable, eres admirable, de verdad, ha sido un honor hacer estos dos programas contigo. Y de nuevo voy a decir que tu más reciente libro, no el último, pero el más reciente, que es las recetas de mis 15 abuelas, las 15 abuelas judías que encontraste después de 15 años de investigaciones. Pues las recetas están aquí, te agradezco muchísimo, el jueves 6 de junio. En el Centro Cultural Español, 1490 Biscayne Boulevard. En el Downtown de Miami a las 7 p.m. Correcto, y ahí tendrán todas estas galletitas. Ahora voy a comer. Ok. Gracias, Ginny, muchas gracias. Gracias, Karen, un placer. Un placer, de verdad. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Hasta luego, amigos. Televisión Martí, transmitiendo por Spasat Udo E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. ¡Suscríbete al canal! Visita la página de internet Batazo.info Aunque sigues en la página de Batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martín transmiten las 24 horas al día por satélite en Ispasat 1E, que se encuentra a 30 grados al oeste. Banda K1, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.